El restaurante Azafrán, siempre interesado en que la cultura del vino se difunda, ahora crea un vínculo directo entre la mujer y este interesante mundo, reconociendo la importancia e influencia que ellas tienen en el ámbito familiar, social y laboral. Por lo anterior, el pasado 29 de junio, en el Wine Bar Viviendo el Vino, se dio cita un grupo de invitadas, las cuales disfrutaron de una convivencia especial, en la que el tema central fue la mujer y el vino. Los vinos fueron una selección especial de bodega Torres, cuya degustación fue guiada con la interesante y amenacata de la sommelier Arely Curiel, dando recomendaciones prácticas para seleccionar un vino adecuadamente y maridarlo de la mejor manera. Se mencionó que se tienen que tomar en cuenta diversos factores, como saber de qué país o región específica proviene el vino, evaluar el tipo de comida con la que se va a hacer el maridaje, conocer si el vino tiene un sabor suave o fuerte, y si éste proviene de una casa de prestigio o reconocida, entre otros. ¡Suscríbete al canal!